Lucharemos todos juntos, todos juntos en tuyo, en el tiempo la bandera de la Santa Tradición. Lucharemos todos juntos, todos juntos en tuyo, en el tiempo la bandera de la Santa Tradición. Pues de lo que cueste, se ha de conseguir, que no pueda robar, que no pueda robar, que no pueda robar. Lucharemos todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos. Hala el sol con la camisa nueva, que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte, si me lleva, y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los cruceros. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo aquí. Volverán banderas victoriosas, al paso alegre de la paz. Volverán a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba, ascuadras a vencer.